te voy a enseñar a cómo puedes cambiar el nombre o ponerle un nombre a tu pengu primero que nada yo primera vez que ingreso entonces me aparece aquí la opción de arriba donde dice enter name aquí no sale pengu name aquí podríamos ingresar un nombre por ejemplo este no se puede eso tiene que ser junto y ahí sí se cambió ahí es el nuevo cambiado el nombre por ejemplo tenemos un nombre y ahora si queremos cambiarlo tenemos que darle directamente en el lápiz y aquí podríamos cambiarlo nuevamente nombre 2 vamos hacia atrás y como ven ya se ha cambiado el nombre así de simple así como se cambia el nombre de tu pengu gracias